La inseguridad se ha detonado en las calles de la colonia Zapopan a la estancia. Al paso de los años, lejos de conservar la tranquilidad que le caracterizaba, ahora se ha tornado en un lugar donde el robo de autos es constante. Pues ha cambiado muchísimo, la inseguridad está muy fuerte. Antes teníamos esta colonia con una tranquilidad, yo entiendo, se vino el progreso, se vino la plaza, pero también emigró mucha delincuencia y delincuencia que exclusivamente, ahora sí como dicen, se vienen para acá, porque saben que aquí hay autopartes, canceles, nomás están viendo halcones, a veces también mandan como halcones, halcones le llamo yo a chamaquitos y volantes, se anota uno eso. Quienes están nada más viendo que... Sí, desafortunadamente, y antes no, pues tenía que ser, ¿verdad? Oiga, ¿y la patrulla? No, sí pasan, a que te echo mentiras, sí las veo que pasan, pero pues de acá que les echas el grito, o cuando tú descubres, pues yo creo que ya se fueron. El principal problema de este sitio es el flujo constante de personas ajenas a la colonia, debido principalmente a las plazas comerciales que se han instalado en los alrededores. A esto se le agrega la oscuridad de las calles. Un poquito más de policía que tuviéramos en esta colonia, como antes lo había. ¿Era más seguro anteriormente? Era más seguro, exactamente. ¿Podría dejar, digamos, su auto afuera y no había problema? Sí, no, los carros, es más, los canceles no se cerraban, era una cosa de veras bonita. Pero estoy hablando de hace 25 años, voy a ser honesta. Por favor, dígale un mensaje a su presidente Pablo Lemus. Ah, al señor Pablo Lemus de Zapopan, ¿verdad? Sí, es nuestro presidente. No, pues nada más que verdaderamente, no nada más para esta colonia, para todo el estado y de preferencia aquí para todo lo que viene siendo el municipio de Zapopan, como él es nuestro representante, pues que haga más seguridad en escuelas. Sencillamente contamos con la escuela aquí en la esquina, que son un kinder, una secundaria y una primaria, que manda a cierta hora, antes mandaban a cierta hora patrullas, nomás para que controlaran el comportamiento de los jovencitos, de las niñas, la seguridad de las mismas mamás. El llamado es al presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, para que refuerce la seguridad en la zona y destine atención a las luminarias que están en desuso. Con imágenes de Gustavo Jiménez en su derecho, Rafael Hernández.